Continuamos con Los del Barrio. Buenos días, campesino, buenos días, donde quiera que te encuentres aquí vas. Mi saludo y mi deseo, porque la vida te conceda todo lo que tú me das. Buenos días, campesino y campesina, florecitos que llevo en mi corazón. Con orgullo, con cariño y con respeto, porque me lo han dado todo. Porque me lo han dado todo para volverme canción. Marcialita, ¿cómo se llama este grupo tan bonito? Los Caciques de Subachoque. Pero, ¿y la niña que canta cómo se llama? María José, tiene una voz hermosa, siempre sus compañeritos a la acompañan. Y a todos ustedes también, lo hicieron muy chévere, señora. Los compañeritos siempre están con él, pero ahí el maestro es el que saca la cara definitivamente, Jair. Hola, Jair. Yo creo que todos sacaron la cara. Sí, total. Veo que Subachoque es un municipio muy musical. Sí. De muchos artistas, como lo decía Iván, es muy cultural. Subachoque es cultura. Eso suena bonito. Bueno, hablemos un poquito ya, porque ya nos vamos a ir de medio ambiente. ¿Cómo han sido ustedes? Ustedes tienen proyectos, tienen cosas que ya están ejecutando. John, ¿cómo se está moviendo el medio ambiente aquí? Porque tengo entendido que Subachoque es el municipio verde, muy verde, de Cundinamarca. Bueno, Martica, te voy a comentar por qué dices que es verde. Todos los municipios deben de tener un norte. En este caso, Subachoque, en su visión, es un municipio verde, agropecuario y productor de bienes y servicios ambientales. Productor de agua, fuentes hídricas. Pero todo está relacionado ante eso. O sea, todo el norte de Subachoque va ante eso. Tenemos un escudo. En el escudo de Subachoque representa la parte de arriba. Está el letrero Subachoque, que significa frente a Subachoque, es una lengua chipcha. En la parte de abajo están los lugares emblemáticos de Subachoque y las actividades económicas. En ese tiempo, trabajaban el trigo. Aparece en la bandera. ¿Sabías, Martica, que la bandera de Subachoque tiene dos colores? ¿Qué son? No, no sabía. ¡Ay, Martica, Dios mío! Yo no sabía que estaba presentando un examen, pero usted me está contando y ya mañana sí lo puedo presentar. ¡Mira, Martica, Dios mío! Llegaste a Subachoque. Le vamos a regalar una banderita. Es de casualidad, no hay una banderita en los collares que le vamos a dar. ¡Ay, Martica! No, nos falta la banderita para la mano, Martica. Bueno, te estaba comentando. La bandera de Subachoque es verde y amarillo. El verde simboliza toda la parte ambiental. Y el amarillo simboliza la parte de la riqueza, que es toda la agricultura, la fertilidad de los sueles. Por eso te digo agropecuario y ambiental. Pero mire qué bonito parte de todo este sector, de toda esta área del medio ambiente y de toda la historia también que arraiga Subachoque. Vamos a cerrar esta expedición urbana nosotros con el arequipe. ¿Cómo lo empezaban a hacer? Esto eran unas pailas de cobre con leche, con azúcar. Una cosa deliciosa que hasta el sol de hoy está para chuparse los dedos. Y Subachoque sigue dándonos sorpresas. Casas, lugares, personas, cosas maravillosas, buenas. Don Próspero, bienvenido. Ay, sumense, yo le estaba, ya le iba a golpear. No, tranquilo, bienvenido a mi casa. Gracias, Subachoque. Uy, esta es su casa. Es mi casa. Sumense, es don Fernando Núñez. Don Fernando Núñez, estamos en la vereda Alto Bal en Subachoque. Oiga, Sumense, esto está muy lindo, oiga. Lo tiene a la orden. ¿Y esta casa cuántos años tiene? Esta casa tiene más de 250 años. Oiga, ¿y usted tiene la fábrica acá? La fábrica está acá. Es el contraste entre lo que tenía mi familia, mi familia en su época. ¿Como lo antiguo y lo moderno? Exactamente. ¿Y es una fábrica exactamente de qué? Nosotros procesamos derivados lácteos. Tenemos diferentes productos. ¿Cuántos productos tiene? Tenemos un dulce de leche artesanal, arequipe, que es famosísimo. Es como el de la abuela. ¿Y por qué es como el de la abuela? Porque digamos que nosotros utilizamos el insumo principal, el leche líquida de la región de Subachoque. No utilizamos ni leche en polvo, ni lactosueros, ni aditivos, ni harinas, ni almidones. Entonces es un arequipe tradicional como el de la abuela. Siga, don Próspera. Gracias, don Próspera. Y entonces, oiga, ¿y esto? Don Fernandito, ¿y esto aquí colgando qué es? Aquí tenemos uno de nuestros productos. Es un requesón, es un queso fresco. Lo están en este momento escurriendo en los lienzos. ¿Como en el campo? Como en el campo, al antiguo. Digamos que todos mis productos son artesanales. Eso marca la diferencia con muchos otros competidores que tengo. ¿Y el yogur también lo producen acá? Aquí lo hacemos, sí. Hacemos el yogur, hacemos quesos frescos, hacemos cumis y hacemos el dulce de leche tradicional arequipe. Don Fernandito de Sumerse, este arequipe que tenemos acá es una receta de familia. ¿Verdad? Ha pasado de generación en generación. ¿Cuántas personas saben esta receta? Pues mis abuelos, pasó a mis papás y ahora los de yo y mis hermanos. Sumerse, ¿para usted qué es Subachoque? Subachoque es mi todo. Es el sitio donde me desarrollo plenamente, donde vivo feliz, donde tengo proyectado mi futuro, con las personas que trabajan a mi lado, que son madres cabeza de familia, solo mujeres, con los campesinos a los cuales les compro la leche. ¿Pues esto que es su pasado, su presente y su futuro? Sí, mi futuro. Así es, don Prosper. Bueno, nos trajeron ya el ponque con leche de cabra, con arequipe, con cositas y cariñitos de Subachoque. Muchísimas gracias a todos ustedes aquí en el municipio, donde celebramos el programa número 300 de los del barrio. Nosotros nos tenemos que despedir porque hay que empezar la fiesta, ¿no? Claro. Maestro Freddy, usted dirá qué es lo que canta uno en los cumpleaños. El barrio que falta es el suyo, escríbanos los del barrio arroba citytv.com.co porque llegamos porque llegamos, ya sea al barrio o al municipio. Así, celebrando este programa número 300, les decimos hasta mañana. Los del barrio. La calle.